Adelante, Héctor Turrubiates Llevo ya dos días en esta cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable Ni al peor enemigo se lo deseo yo Toquenme mariachis otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquenla de nuevo Toquenme diez veces la misma canción Aquí está la cuenta Me dice un mesero, ya me duele mucho Padre mi Señor El mariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto a nadie un sabor Pa' variar un poco, toquenme la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquenla de nuevo Toquenme diez veces la misma canción Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bravo ¡Vamos! ¡Vamos! Amén Amén Amén